¿Qué tal hermosura? Mi nombre es Aiza y le doy la bienvenida a mi canal en YouTube. Tenía un montón de tiempo que no colgaba nada, pero bueno, acá estamos de vuelta y la verdad que si no sabéis quién soy y es la primera vez que visitas mi canal, me presento, soy Aiza, como dije al principio, y me encantaría que te suscribieras a mi canal en YouTube y que disfrutes de todos los videos que voy a empezar a colgar. La verdad ahora estoy remodelando mi cuarto para empezar a hacer los videos allá y que se vea más bonito, así que muy pronto lo van a ver, van a ver cómo está quedando y quizás monté algunos videos para que puedan ver cómo fue todo el cambio de mi habitación que está quedando hermoso. Lo que estaremos hablando en el día de hoy es un tratamiento que es fácil, fácil, fácil para el cabello y que te lo deja liso, brillante. Yo la verdad que estaba así como que, vamos a ver si funciona, pero la verdad es que me funcionó muy, muy bien. Incluso ahorita ya lo tengo, no lo voy a mostrar todavía el resultado final. Voy a esperar al final del video para que lo puedan ver completo. Y es realmente algo asambroso como me quedó el cabello. Yo estoy totalmente enamorada. Pero para que no hagamos más largo este video, vamos a ver lo que vamos a usar y cómo nos lo vamos a colocar. Lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser aceite de oliva extra virgen. Solamente eso. Yo la verdad tenía el cabello un poco despeinado y un tanto maltratado, así que empecé a colocármela por las puntas. Solamente lo vamos a colocar en la parte de abajo, en la raíz. No, 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 no. No lo vayas a hacer porque de por sí ya tenemos grasa natural. De esta forma lo voy a dejar actuar de unos 15 a 20 minutos o quizás también media hora, como tú lo prefieras. Y después que pase ese tiempo lo voy a retirar con mucha agua y lovarme bien el cabello. Bueno, ya vieron que nada más utilizamos un solo ingrediente que fue el aceite de oliva extra virgen. De verdad que nada más con eso ya quedamos increíbles. Así que ahora sí les voy a mostrar, miren cómo quedó mi cabello. Está brillante. Toda esta parte que está acá está brillante. Y las puntas, o sea, lo siento liso, 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 liso. De verdad que está bien liso. Obviamente tengo ondulaciones, pero es porque mi cabello es así. Y a pesar de eso está increíble. Miren, no se me quedan los dedos. No me lo he planchado, no me lo he secado. Dejé que se secara naturalmente. También quería decirle que es importante, importante, verdad, que no uses tanta plancha en tu cabello porque de verdad te lo maltratas y el cabello necesita estar fuerte y necesita que tú lo cuides muchísimo para que te pueda crecer y esté brilloso. Yo mi cabello me lo pinto un montón. Como ustedes sabrán, me cambié de color. Por lo tanto, me lo decolore. Una persona me lo decoloro muy, muy bien que se les recomiendo bastante en mi Instagram. Así que vayan a ver quién me decolora mi cabello. Y utilizo tratamientos muy chéveres, pero a pesar de todo siempre se va a maltratar un poco. Y con este aceite de oliva que me he colocado, la verdad que mi cabello ha de verdad estado increíble. Lo que yo te recomiendo adicionalmente a esto es que no te laves el cabello todos los días. Eso es fatal, de verdad. Este tratamiento lo puedes utilizar, vamos a ponerle dos veces por semana o una vez por semana. Estaría cool. Y ya te va a quedar increíble. Yo estoy de verdad encantada. Yo quedé encantada. Bueno, ahí lo pueden ver. Está brillando, brillando. No es ningún tipo de efecto. Así que todo tranquilo. Bueno chicos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Pueden dejar en los comentarios qué tipo de video quiere que hagan. O no sé qué idea tienen. También puedo hacer retos. Vamos a ver cómo funciona eso. La verdad que me gusta hacer bastantes retos. Y acá les voy a dejar mis Instagram, mi Facebook, mi TikTok. Todo. Tengo este video de Unreels. Y nada chicos, estoy de verdad feliz de volver por estos medios. Creo que no me habían visto con el cabello pintado acá en YouTube. Pero la verdad que me hacía falta aparecer un poco para hablar con ustedes. Espero tengan un lindo y hermoso día. Y que la pasen súper cool. Los quiero.